Naty Natasha, Criminal, arrasando los views, millones y millones y millones y cada vez me quedo más impresionado contigo mi amor, éxito total, ¿Republica Dominicana? En casa, estoy en casa, yo sé que estamos todos disfrutando, Víjese a Minutes, República Dominicana, que mejor que aquí. Naty, cuéntame, ¿cómo fue colaborar con Ozuna, estar con Ozuna en el escenario y después grabar ese video impactante? It was amazing, la vibra, o sea, el poder ver cómo trabaja en el estudio, yo creo que la canción nos gustó a ambos enseguida, poder escribir con él también fue excelente. It was great. Conversé con el director y los llevó a una cárcel y traficó prácticamente a aquella cárcel en una megaproducción y me gustó muchísimo porque las imágenes se te ve súper sensual. Tú te has preparado muy bien en un régimen muy arduo para estar luciendo espectacular. Creo que las mujeres siempre tenemos ese detallito, como que espératelos, que no voy a comer esto y lo otro, son unos pequeños sacrificios, pero se hacen, se hacen. Y grabar el video más que me llevaron a esa cárcel y todo, me hicieron la historia, pues yo creo que uno pudo compenetrar un poquito más con el tema criminal. Puerto Rico está pasando por un momento difícil, yo sé que es muy cercano a tu corazón también, porque es casa para ti también. ¿Cómo te sientes de ver todo esto que está sucediendo? ¿Cómo has aportado tu granito de manera para apoyar a Puerto Rico? Pues yo creo que ha sido un momento muy, muy feo para todos los puertorriqueños, yo creo que todos los latinos, porque también sentimos, somos personas que trabajamos allá, o sea, lo que es grabar la música, viene tanta buena música de Puerto Rico, y creo que de la manera que ha ayudado, por ejemplo, que en las redes sociales, lo que sea, si por ejemplo debo ir y quizás apoyar en algunas, you know, just giving out stuff, helping out, yo creo que cualquier granito de arena que podamos hacer, pues ya es lo mejor, y además, como dije, es la raíz de la buena música. Tienes un padrino que está dentro de nuestra empresa, que es Alex Sensation, que te ha apoyado muchísimo, ¿cómo te sientes de tener el aporte de uno de los DJs exponentes, más grande de nuestras emisoras? Yo creo que es excelente, además, Alex tiene un cariño como que único, para todos los artistas, más cuando uno es nuevo, va subiendo, él tiene ese oído y da el apoyo como que sin nada a cambio, simplemente por la buena música, yo sé que los artistas y todas las personas que estamos en la industria tratamos de ayudarnos uno a otro, porque no es tan fácil, creo que que sea el padrino es otra bendición también, la suerte está bien.